¿Qué onda, raza chiva hermana? Hoy les traigo un bombazo que nos tiene a todos con el corazón a mil por hora. La directiva del Chivas ya dio el visto bueno y está en pláticas avanzadas para traer de vuelta a nuestra joya perdida, Carlos Vela. Sí, escucharon bien, el crack que la rompió en Europa está a nada de regresar a su casa, al glorioso Estadio Akren. Desde que Vela se fue a Europa después de conquistar el Mundial Sub-17 en 2005, su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos y desafíos. Comenzó en el Arsenal bajo el ojo de Arsene Wenger, luego pasó por varios equipos españoles como el Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna. En la Real Sociedad encontró su mejor versión, convirtiéndose en un referente y dejando huella en la Liga. Ahora, después de tanto tiempo, la posibilidad de tener a Vela de vuelta en la Liga MX es más real que nunca. La afición del Chivas ya se está organizando para recibirlo con una mega fiesta en el aeropuerto Benito Juárez. Imagínense la locura que va a hacer cuando nuestro ídolo pise suelo mexicano otra vez. Va a ser un recibimiento de película, con mariachi, banderas y el grito de «Chivas, Chivas» a todo pulmón. La carrera de Vela ha sido impresionante, pero su regreso al Chivas no solo significa un gran refuerzo en la cancha, sino también un símbolo de que los sueños se pueden cumplir. Después de brillar en Europa y con la selección mexicana, incluyendo su participación en los mundiales de 2010 y 2018, Vela tiene mucho que aportar a nuestro equipo, tanto en experiencia como en talento. La banda rojiblanca no puede esperar más para ver esos goles y jugadas mágicas con la camiseta del rebaño sagrado. Y es que Vela no solo trae calidad, sino también una motivación extra para todos los Chivas hermanos. Su llegada puede ser el impulso que necesitamos para pelear por la liga y volver a ser protagonistas. Así que ya saben, raza, estén atentos porque esto se va a poner bueno. Los rumores se están convirtiendo en realidad y la posibilidad de ver a Carlos Vela en el Acren es cada vez más fuerte. Vamos a hacer ruido en las redes sociales, en las calles y donde sea necesario para que Vela sienta el calor y el cariño de su gente. ¡Viva Chivas y que viva Carlos Vela! Preparémonos para una nueva era de gloria y éxito en el rebaño sagrado. ¡Arriba las Chivas, señores!